hola a todos los que estáis apuntados al curso de atención plena para los aulas tanto profesores de instituto y colegios públicos como alumnos he preparado este vídeo un poco para ayudaros a suscribiros a la plataforma que vamos a utilizar para mantener la comunicación entre nosotros y para toda la documentación relativa al curso al que estáis apuntados habréis recibido un correo electrónico que viene de mí y los padres de alumnos habréis madres y padres de alumnos habréis recibido este correo electrónico normalmente podéis haber recibido otro correo electrónico los profesores habréis recibido este vamos a ver este primero y entonces tenéis aquí un vínculo y un nombre de usuario y una password que en el caso que nos ocupa es castrillón 2016 en el primer mail se me olvidó mandaros esta password y os la mandé en un mail posterior en el caso de las personas que hayáis recibido el mail directamente desde google habréis recibido un nombre de usuario una password que genera automáticamente el sistema y de nuevo el vínculo para poderos conectar al sistema vamos a explicaros ahora cómo hacemos la conexión al sistema y cómo os apuntáis a la clase en cualquiera de los dos casos ya hayáis recibido este email donde tenéis aquí el vínculo o hayáis recibido este email donde tenéis aquí el vínculo tenéis que darle al vínculo este para empezar si como es en el caso del ejemplo es una contraseña que genera el sistema pues lo más fácil es señalarla en el correo electrónico copiarla y pegarla en la pantalla de vuestro navegador donde tenéis que pegar la contraseña le dais a iniciar sesión cuando os dice si queréis guardar la contraseña decid ahora no porque lo primero que os va a pedir es que cambiéis la contraseña le damos a aceptar y lo primero que piden es cambiar la contraseña de nombre apellido que es el nombre que os haya dado en clase de meditación que normalmente coincidirá con el nombre que tengáis en vuestro correo electrónico y dice crea una contraseña segura que no utilices en otros sitios web bueno podéis poner cualquier contraseña la que vosotros pongáis poner la que consideréis que os vais a acordar de ella o la que utilizáis habitualmente yo en mi caso voy a poner la que utilizo habitualmente y me pide que confirme la contraseña cosa que hago y digo cambiar contraseña y ahora sí podéis guardar la contraseña porque así ya os queda guardada para posteriores acciones nada más guardar la contraseña y nada más darle al ok entráis directamente en la plataforma ponéis ahí entendido y tenéis ahí el correo electrónico al que os podéis dirigir a mí mi teléfono y luego las aplicaciones que tenéis disponibles como veis tenéis muchas aplicaciones disponibles algunas de ellas no las vais a utilizar nunca de hecho voy a quitarlas pero todavía no 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 las hemos quitado y voy a dejarlas las aplicaciones más habituales que podréis utilizar si alguien quiere utilizar todas las aplicaciones no tiene más que decírmelo que no tengo ningún problema en todo caso una vez que está adentro la aplicación que nos interesa es la sacáis de este este cuadradito que hay aquí entonces le dais aquí y os vais a más y os vais a classroom es decir para volver otra vez le dais a este cuadradito salen todas estas aplicaciones le dais aquí abajo que ponen más y entonces salen más aplicaciones y os movéis hacia abajo hasta que encontréis la aplicación que se llama classroom le dais a la aplicación classroom y entonces os saldrán las clases disponibles si os saliera una pantalla que no os permite entrar mirar aquí porque si tenéis una cuenta de gmail aparecerá tu cuenta de gmail y la cuenta la que utilizas habitualmente la más será la primera que sale y te saldrá la nueva cuenta que acabas de crear en este caso y en el ejemplo tu nombre tu apellido lo lo que hacéis es cambiar a tu cuenta para que el sistema te pase a la cuenta que acabas de abrir desde la cuenta que tendrías tú en gmail por ejemplo te pasa a la nueva cuenta que tienes en nombre apellido clase de meditación a partir de ahí tendrás las dos cuentas y podrás pasar de una a otra fácilmente y lo primero que te dice el sistema te damos la bienvenida a classroom eres profesor o alumno tú os apuntáis como alumno dais a enviar y nada más darle a enviar os saldrá una clase que es padres de alumnos de castrillón educación y mindfulness ramón leonato le dais a inscribirse y una vez que estás inscrito e haz clic para ver un tema ahora dices entendido te damos aquí si cerráis esto aquí te va pasando te hace una pequeña demo de cómo funciona la aplicación que puedes ir mirando te damos la bien pública para la clase o bien comenta publicaciones de tus profesores y tus compañeros toda la clase verá los contenidos publicados en el tabulón de anuncios entendido y entonces tenéis novedades tenéis vuestros compañeros de clase que en este caso estará Todos tus compañeros de clase este será tu nombre y tu apellido y aquí están tus compañeros de clase todos los que se han apuntado a este momento tenéis aquí la información general del curso con un libro de texto para este curso y en novedades tenéis bueno pues todos los anuncios que se hagan para el curso etcétera etcétera y tenéis también aquí un vídeo que conviene que veáis es un vídeo de 32 minutos y está bien que veáis pues que os da una primera aproximación a el tipo de cosas que vamos a ver y mirar durante este curso Tendréis aquí en los temas para cada una de las sesiones en este caso para la sesión una tenéis simplemente lo que es la primera sesión del curso pero os iremos metiendo toda la documentación de cada una de las sesiones y además utilizaremos esto para daros los correspondientes avisos relativos a este curso una de las cosas que tenéis que hacer para aseguraros que recibís todos los correos electrónicos y toda la información de la clase es aseguraros que vais a recibir en vuestra dirección de correo electrónico habitual los correos que se manden a través de este sistema para ello lo que tenéis que hacer es colocaros en la página de google y una vez que estáis en la página de google donde hacéis cualquier búsqueda en la esquina superior derecha arriba veréis que tenéis ahí correo imágenes etcétera etcétera si tenéis una cuenta de gmail saldrá vuestra cuenta habitual de gmail si no tenéis ninguna cuenta en google no saldrá ninguna cuenta o saldrá la cuenta que os acabéis de abrir en nuestro dominio clase de meditación punto com en todo caso os aseguráis que estáis en la cuenta del dominio clase de meditación punto com en mi caso yo tengo por defecto la cuenta habitual mía en clase de meditación punto com y tengo esta que acabo de abrir que para el ejemplo tu nombre tu apellido en clase de meditación punto com aquí por ejemplo si tenéis una cuenta en gmail saldría vuestra cuenta de gmail le damos a esta cuenta para que estemos en la cuenta de gmail de clase de meditación punto com y una vez que estamos ahí le damos a correo al darle a correo nos sale el correo que tenemos en clase de meditación punto com que en cualquier momento lo podemos consultar directamente simplemente dándole a correo desde google una vez que estás en la cuenta de clase de meditación punto com pero tú puedes hacer que este correo se te reenvíe a tu correo habitual el que utilizas habitualmente para ello lo que vamos a hacer es nos vamos aquí a esta ruedecita que sale aquí que pone configuración si le dais le damos a configuración y una vez que le damos a configuración le damos a reenvío y correo pop y map y nada más darle ahí nos sale aquí una tecla que pone reenvío añadir una dirección de reenvío le damos a esa tecla ponemos el mail en la dirección de correo a la que queremos que se nos redireccione todos los mensajes que lleguen aquí aquí voy a poner la mía por ejemplo la mía habitual y entonces le doy a siguiente me dice reenviando el correo a ramán arroba ipso y digo continuar se ha enviado un código de confirmación a ramán ipso para verificar el permiso y entonces dice aceptar entonces una vez que damos a aceptar os va a llegar un correo a ramán arroba ipso punto org y entonces os va a pedir que confirméis que está que estáis de acuerdo en recibir el correo este en este caso yo voy a copiar ese correo que me habrá llegado para confirmarlo y entonces voy a mi bandeja de entrada de correo y una vez que he comprobado mi correo habitual para ello es bueno tener una ventana abierta con tu correo habitual miráis el código que os ha llegado de confirmación lo metéis en este caso 6 7 6 5 9 0 4 y le dais a verificar y una vez que queda verificado el correo os saldrá un mensaje del correo ha sido verificado y a partir de ese momento todo el correo que os llegue a clase meditación.com también nos llega a vuestro correo habitual con lo cual no tenéis que consultar específicamente el correo meditaya.com que siempre lo podéis hacer desde la página de google situándoos en la cuenta de meditaya.com